...tiene Lautaro Cano en este campeonato. Llega mucho el lateral izquierdo de Bacari, le gusta pisar el área rival, y ahora lo ha demostrado. Y se viene Lenny Lovato, zona de fuego. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! ¡Lenny Lovato! Buena presión de Vélez, se encontró con esa pelota. Aquel fue a buscar, arremetió Lovato, señoras y señores. Tuvo fe, tuvo confianza, metió un sablazo abajo. Nada pudo hacer alegre Lenny Lovato. Vélez 1, argentino 0. Y Vélez lo encontró de la manera que lo había ido a buscar al principio del partido, presionando alto, molestando tanto a Román Vega como a Román Riquelme. Recupera alto la pelota, media luna, puerta del área. Muy buen remate del brasileño de Lenny Lovato. Segundo gol en el campeonato para él. Venía de convertirle a Huracán en la cuarta fecha. Se pone en ventaja el equipo. Argentino Solidario, mañana lunes en la previa del encuentro frente a Vélez, se estarán recibiendo donaciones para ayudar a Almita y su familia. Es una chica que está necesitando un montón de cosas. Cuando se viene, volchazo al segundo palo. ¡Gol! 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 ¡Osorio! ¡Gol! ¡Level es tremendo, misil de Osorio! Sociales, gracias por acompañarnos, gracias por estar. Somos una gran comunidad en la Liga Profesional de Fútbol. ¡Se viene Lenny Lovato! ¡Gol! ¡Gol! ¡Level es tremendo, se paró mal a los argentinos! ¡Apareció Lenny Lovato detrás de todo! ¡Salió lejos Lucas Alegre, que se lamenta! Muy lejos salió el uno del bicho Lenny Lovato con todo el arco a disposición. Le pegó y la pelota entró manza, suave y tranquila. ¡Bochazo largo otra vez! ¡Gana las espaldas otra vez, Vélez! Lenny Lovato, el segundo de su cuenta personal. Minuto 36. El fútbol es esto. ¡Lenny Lovato sorprende a todos! ¡Del estrés, partidazo! ¡Argentinos 2! Y otra vez el equipo visitante encuentra la espalda de Juan Manuel Cabrera para crear fútbol. Un pase largo, otro pase largo. De Yago De Vito a Lenny Lovato, que define bárbaro de primera ante la salida de Lucas Alegre.